El día de hoy vamos a dibujar a Bellito Ultra Instinto, pero antes de eso te invito a suscribirte al canal de un gran amigo, Miguel Ángel Bolaños. Él tiene muy buenos dibujos, realistas, él hace dibujos de películas, cantantes, youtubers y mucho más. Pásate por su canal, te voy a dejar el link en la descripción de este video. ¡Hola artistas! Bienvenidos a un nuevo video de Ronald Art MQ. En este video verás cómo realizo el personaje de Bellito Ultra Instinto de Dragon Ball Super. Si quieres ver más dibujos como este, ya sabes, suscríbete activando la campanita y así no te perderás ninguno de mis videos. Y dale like al video, eso me motivará mucho para seguir dibujando todo esto para ustedes. Este dibujo no es un tutorial de cómo dibujar, es un speed drawing. Si quieres ver el paso a paso de Bellito Ultra Instinto, dime en los comentarios, yo lo haré para el próximo video. Y también me puedes seguir en mis redes sociales que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Te dejo con el dibujo, disfrútalo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.